El racismo, vamos, que convengamos que lo hubo, ¿no? Y convengamos que están todos estos abusos. Por eso es que la gente cada vez más tiene que despertarse. ¿Cuál es el principal? Yo te digo una cosa. Todo problema tiene solución. Si el problema no tiene solución, ¿qué es lo que pasa? No es un problema. Estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero el problema no tiene que llegar a un conflicto. Y ahí es donde tenemos que negociar. Ahí es donde tenemos. Y gracias, Fami. Claro, claro que es una bruja. ¿La vieron eso, no? Lo vieron. Ay, por Dios, es espectacular. Que puso a la bruja y le puso. Y claro que está herida. ¿Cómo te imaginas una mujer que esté diciendo yo no voy a... La mujer no llora, sino que la mujer factura? ¿Te imaginas el abuso psicológico que tuvo esa pobre persona para que llegue a pensar de ese tipo? Que llegue a pensar que nosotros, que la mujer no tiene que mostrar sentimientos, que mostrar emociones. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? Y esa gente pasa. Porque son famosos, son famosos. Pero ¿por qué son famosos? Y bueno, son famosos porque... Barcelona les dio. Extraña a Messi. Sí, es Barcelona. Todo lo que queremos Messi acá. Nos gustaría tenerlo aquí en Barcelona de nuevo. Pero claro, gracias. Gracias a nuestros amigos. Parece muy difícil por el hecho de que es el padre de los hijos. Pero por lo menos la gente le ayuda, ¿no? Y todos estamos unidos. Las cosas tienen que pasar. Y una de las primeras cosas, una de las primeras superaciones que tenemos ante un narcisista, ¿no? Es esto. Es justamente lo que ella hace. Brillante. Ella hace una canción. Donde ella expresa. Y eso va a poner en easy. Va a poner que... Va a apaciguar. Ese trastorno de la conducta que tenía esa persona. Ella va a apaciguar con esto. Y dicen que era mucho más fuerte la canción. ¿No? Ni me quiero imaginar. Pero, vos imagínate esas bombas de amor. Dice, me trajiste a mi suegra, a mi suegra de vecina. Entonces, vos te das cuenta cómo hubo algo ahí. De la suegra, del suegro, del hermano, de todos. Donde ellos se metieron a hacer. Porque si no, vos te imaginas... No sé, vos te imaginas que alguien con tanto dinero como estamos hablando de 300, 400 millones en activos únicamente. No el cash flow. Cash flow de... Pero, imagínate las canciones que tiene. En el 2010 ya era ya súper famosa. Antes de que lo conozca a Bragueta Libre. Bragueta Libre apareció en el 2010. Nadie lo conocía. La Bragueta Libre es bueno porque estaba Messi, Javier, Iniesta... Ustedes saben, España tenía los mejores jugadores del mundo. Y tuvo la suerte. Porque el abuelo, el abuelo trabajó ahí, lo pusieron. Tuvo la suerte de estar ahí. Por el abuelo estuvo en el Barcelona. Y ahora por Shakira lo conocemos todos. Mira, dice, hace más gimnasio. Mova el cerebro. Me encanta. Esa es la mejor forma que cuando estamos al frente... Cuando estamos al frente de una persona que es narcisista... Tenemos que hacerle al frente. No podemos... No podemos demostrar... El narcisista descubre que vos lo tenés miedo. Y va a ir más. Va a ir más y más y más. Y te va a estar buscando. ¿No? ¿O no? Entonces, por eso es. Fíjate estas dos partes de la canción. ¿Quién viene y es el que está? Y es algo claro. De que le que está haciéndole frente. Y todos vamos a estar apoyando esto. Y vos mirá. Había otras partes, dicen que más picante. Pero bueno, la sacaron. De todas formas, una canción espectacular. ¿O no? ¿Alguien no cree que esta fue una canción espectacular? Que realmente se está reivindicando. Y no solo eso. Sino que nos está ayudando a todos. Nos está ayudando a todos. A que ese machismo tóxico se acabe. Y todos tenemos. Y todos tenemos que pedir disculpas. A Shakira. Porque imagínate vivir eso con dos hijos. Gracias a Dios, Shakira tiene una familia espectacular. Eso es lo que le mantiene a esta mujer. Y el grupo de amigos. Y el grupo que trabaja con ella. Eso, gracias a Dios. Y Dios quiera que no se va a dar. Porque se lo merece. Se merece todo. Vos mirá más. Fíjense en las preguntas. Santo Tomás. Oh, Aleph. ¿Qué tal, Aleph? Santo Tomás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del poder que tenemos? Porque hoy en día. Antes sucedía esto. Antes sucedía. Antes había lugares donde la mujer no podía ir. donde vos sos africanamerican, sos gente de color, sos gente, sos latino. No podés ir. Había distintos lugares de élite. El mundo es de todos. Y lo vamos a hacer de todos. Y si te molesta, bragueta libre. Si vos crees que necesitas tener tres mujeres, tres, dos novias y una mujer y te vas a hacer eso, andate a un país que te acepten que tengas eso. Andate a un país que sea así. Si no, acá no. Acá no, hermano. Acá no. Y ¿sabes qué? Si te molesta que hablemos así, y bueno, a todos nos molesta, ¿qué? Nos molesta tu bragueta libre. Tu conducta nos molesta. ¿O no? ¿Quién no está de acuerdo de que este tipo, que te muestran la manzana, pero qué es lo que te están dando? ¿Qué es lo que te están dando? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y hay que ponerlo. ¿Y sabes qué? Lo vamos a poner bien, bien en claro. Ya no nos callamos más. Porque el internet está acá. Y está cambiando la forma en que nos comunicamos. No solo para que vos te hagas famoso y que te hagas el cheto con la superkin y la cosa esta. Esa liga que ni siquiera es fútbol. Ni siquiera es fútbol. El único que te apoya es el presidente del Barcelona. Únicamente porque es amigo, fue amigo, fue el que lo acomodó tu abuelo. Entonces, las cosas se van a dar y se están dando. Y gracias a Dios, te hacen víctima. Y eso es lo que estamos mostrando. Si nosotros no nos educamos con esta gente, pero hasta Clara se tiene que educar. Esta persona fue un niño. Yo esto no lo escribí yo. Fue un niño mimado. El abuelo fue el vicepresidente y él quiere... ¿A dónde va a hacer? Eso es lo que le molestó de Messi. Que Messi quería quedarse. Messi todavía tiene su casa ahí. No, 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 no. Si le molesta la fama, y claro que le va a molestar. Si está todo eso es un despelote. Exacto. Imagínense el egoísmo de esta persona para hacer eso. Imagínense ese egoísmo para lograr, para no... Esto es lo que decía, está hospitalizada. Que por un lado nadie le desea una cosa así a ninguna otra persona. Pero por otro lado, viste, como que te lo mereces. Totalmente. No solo Dios bendiga a Shakira, Dios bendiga a cada mujer. Porque todos nosotros tenemos una madre. Entonces ninguna madre se merece eso. Una persona que sacrifica, una persona que arriesga la vida para dar a otra persona. Y que no se la respete, que no tenga un mínimo respeto. Que no tenga, pero ni siquiera... Está bien, si la pareja de ellos andaba mal, bueno, bárbaro. Pero, ¿qué? ¿Tenés que hacerlo en la casa? ¿Tenés que poner a tu suegra? La trajiste, le diste esa bomba de amor y la trajiste al lado. ¿Para qué? ¿Para que te cubra la bragueta libre? No, vamos. Vamos, gente. No, 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 es increíble. Por eso, yo no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿les tienen simpatía? Porque una cosa es tener simpatía para una persona, pero otra cosa es tener empatía. Yo te voy a mostrar, en mi libro yo explico todo sobre empatía. ¿No? ¿Y cómo debemos tener empatía para negociar mejor? Para trabajar con esta gente, pero no simpatía. Cuidado. Son dos cosas distintas. La simpatía es realmente... Este, hoy pobrecita, yo no le tengo simpatía. Yo le tengo empatía, me pongo en el lugar de ella y digo, qué asquerosa que fuiste. ¿Cómo podés hacer eso a los chicos? A esos dos chicos. ¿Cómo podés hacer eso a Shakira? O sea, está bien, querés tener sexo. Bueno, bárbaro, tenés sexo. Pero tenés sexo en tu cuarto, tenés sexo en tu casa, en tu auto. No vayas a la casa de... Eso es totalmente... Y para colmo, con Bragueta Libre. ¡Cuba! ¡Ale ocha! Vamos, Cuba todavía. Muchas gracias. Lo que pasa, doctora, que este, que Bragueta Libre, está buscando esto. Eso es lo que busca. Y la madre, la madre la mantiene para eso.